¿Qué pasa Trolls? Nuevo capítulo de cómo troll era tu vecino y esta semana he recibido un mensaje de unos chavales del servidor Diciéndome que su amiga el señor Vegetta777 cumplía años esta semana y querían dar una sorpresa Querían que... Querían hacer volar a su amigo por los aires Así que voy a preparar algo, me voy a poner invisible Y voy a ir con sus amigos a ver qué pasa Yo voy a estar callado, sus amigos van a llevarlo a la trampa y... Me he puesto una skin tipo así Papá Noel, ya sé que es un poco mierda Pero bueno, era para hacer un regalo, ¿no? Eh Pedro ¿Qué? Enviame TPA Enviame TPA No jodas, ya empezamos Pero qué regalo quiere que hable a Diego, si no tengo nada Cierra los ojos, ¿eh? Cierra los ojos, ¿eh? Oh sí, ven ahí, ¿qué más, tío? ¿Me pones una venda? ¿Qué coño es esto? ¿Alguien tiene una cabaza para ponerse la cabeza? Venga, abre tu regalo, mariquita ¿Qué pasa? ¿Pero dónde está el regalo, tío? No... Lo ha hecho con mucho amor ¡Rómpelo! ¿Dónde está el regalo, tío? Que no lo veo ¿Eh? Ah, que tengo que romper el bloque, ok, vale, 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 tío ¿Y yo qué sabía? ¿Qué es eso? ¿Pasa? ¿No? Verás... ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Un coche... A ver, con un disco... Espero que sea de Camila, al menos, tío ¡Vamos ahí! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía, tío! ¡Cabrón! Ves, sí, no muéras ¡Morriquitas! ¡Hostia! ¡Mirchita! ¡Hijo de puta! Mami, encima estaba invisible el cabrón, tío Y no lo he visto ¡Con Dios! Un chaval, mami, me mato Ves, encima, mira mi espada, tío ¡Qué rajo, tío! Esa puta hostia Soy una people, cabrón El regalo de cumpleaños La partida la vi destrozante la tío Madre mía, voy a hundir la vida, cabrones Claro que sí, joder Tú cállate que lleves a mi lado, tío Hoy voy Terrajo ahora mismo Tranquilito, venga Compañero Qué regalazo, eh Madre mía, hoy lo subimos Venga, otra vez Tenía la espada chetada el Vegetta este, míralo Pues Terrajo, voy a buscar al Típico niño que quiere trolear y Aprovechando que tengo la espada de la hostia Voy a darle un uso, copete Hombre, pechita Qué pasa, copete Aquí estamos ¿Cómo te va? Muy bien Aquí, aprobando exámenes y tal Joder, joder Qué bueno, tío, eres inteligente, ¿no? Copete Sí, sí, más o menos Oye, pues yo estaba aquí que Que era la sorpresa, ¿no? Le da una sorpresa a un tal Vegetta 777 Que era su cumpleaños Y... nada, tío ¿Te empecé a trolear a alguien? Vamos Eh... ¿Tienes el PvP activado? Eh... no, pero lo activo, si quieres Actívaro y te explico la trampa, cómo va Va, venga, vale ¿Tengo TPA? Sí, ¿lo tienes activado ya? Eh... sí Vale, pídeme TPA Ya Vale Ven aquí ¿Ves lo que hay aquí? Eh... tranquilo, cuidado ¿Ves lo que hay aquí abajo? ¿Lo verde? ¿Ves lo verde? Eh... sí Eh... eh... Tío He tenido suerte, no tenía nada No tienes nada, copete No ¿Por qué? Por un Creeper de mierda de esos Tío Estás jodido porque los Creepers te quitan las cosas Bueno, más que quitarme explotan las cosas ¿Y qué haces en el server? ¿Vas solo por ahí sin nada? Sí, tío Soy un pobre Tom Tío, ¿y qué hacemos contigo? Me das lástima, copete ¿Tienes casa, copete? ¿Yo? No ¿No tienes ni casa? No ¿No tienes baúles? No, tío, estoy aquí en el spa Copete Dime Que te mereces algo mejor ¿No? Sí Copete, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vale Te voy a preparar un trato Ya que no tienes casa, no tienes nada ¿Sí? Si gritas otra vez el vía Vegetta Yo te doy todo lo que tengo Y te doy una casa para ti Juro Te lo juro ¡Viva Vegetta! ¡Mama! ¡Pas mí nada! Y otra vez ni nada ¡Ja, ja, ja! ¡Grande, copete! ¡Mama, se me ha pirado la pinza! ¡Ya está, ya está! ¡No hace falta que subas! Creo que así subir. ¡Mas de nuevo! Oye, copete ¿Qué? Te has ganado una casa, mira ven, pídeme teleport ¿Te mola o qué? Sí, tío, está guapísimo Pero si ni es tuya El track es tuya Que no puedo, que está protegida Si ni es tuya, tío Tío Copete Dime Voy a dar esta espada La gran espada Muchas gracias Haz un buen uso de ella, eh Sí, sí Y te voy a dar también, mira, diamantes Y una armadura chetada Te voy a dar todo lo que tengo, tío Ya es cuando explota esto, ¿no? Qué grande eres, Copete Qué grande, tío Todo es para ti, disfrútalo Que te lo mereces todo Muchas gracias, señor Perchita Pero no me mates, eh ¿Has probado la espada? Qué grande copete, tío Disfruta la espada, eh? Ya, ya Voy a matar a unos cuantos ahora mismo A ver, Spawn ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Perchas? Te mando una canción Que estoy haciendo de Violeta y Tuya Para que escuches un fragmento Y... Si te gusta acabarla Esto es un mensaje de Weebos Thunder Al que hizo la canción esta De Wismichu y alguna más A ver, ¿qué es esto? No puedo, no puedo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo que estudiar Tengo que estudiar ¿Qué tienes que...? Estaba ensayando Te lo he dicho ¿Pero qué estás ensayando? La flauta A ver... Tocamela 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 flauta, ¿vale? Pues... Me sale perfecta, que no sepas Bueno, mi mamá me dice que tengo que mejorar Pero... ¿Qué canción es? No sé Algo... Algo alegre O... No sé No me acuerdo Como es que... Bueno, bueno Tocamela, baila Escucha A ver... ¿Qué pasa, Bé? ¿Qué pasa, qué da? ¿Qué pasa, Bé? 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 Tereviento No... Tereviento La flauta Tereviento Es el sector de la vida, tío Y a tronear Tereviento La flauta Tereviento Tereviento Anda, hay que te dejan Tereviento Tereviento La flauta Anda, hay que te dejan ¿Qué pasa, Drones? ¡Papé! Tereviento ¡Papá! ¡Papá! Tereviento Tereviento ¡Suscríbete al canal!